Ahí va, pa' la arracada Ahora que estuve contigo, pobre machito enguehido Ya te vi en puros calzones y he podido descubrir Que en verdad no tienes nada, pero nadita de nada Nada de que presumir, ya que me puedes contar Si lo que vieron mis ojos tan solo me hizo reír Y yo me esperaba unos brazos bien musculosos y fuertes Y resultaron huesitos Y yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados Y resultó un velleguito Tienes los ojos chiquitos, tienes el pie chiquitito Tienes el talón chiquito El fin de todo chiquito ¡Ay! ¡Me está soñando inútil! ¡Qué ingrata fue la naturaleza contigo! ¡Ya ponte a hacer ejercicio! ¡Ahora ven! Ya puedes dejar tu orgullo Guárdate tus vanidades Todo tu montón de alardes Por fin los puedes tirar Y te ruego no te ofendas Pero es preciso que sepas En el mercado te dan Montones de a dos por peso Esqueletos con orgullo Y nadie los quiere con duda Y yo me esperaba unos brazos bien musculosos y fuertes Y resultaron huesitos Y yo me esperaba un cuerpazo de esos atletas bien dados Y resultó un velleguito Tienes los ojos chiquitos Tienes el pie chiquitito Tienes el talón chiquito ¡Ay, ay, ay! El fin de todo chiquito ¡Toma la vez! Ok, está la señora Cecilia esta noche A continuación tenemos otra personita más No sin antes hacerle la cordial invitación ¡Gracias!